A mí me tocó ingresar a la universidad en un momento donde recupera cierta ebullición en la participación política del movimiento estudiantil. Porque el gobierno de Menem que tuvo la habilidad de poder ir efectivamente por todos los sectores por los que se propuso, si hubo un lugar donde le costó y no pudo entrar fue precisamente las universidades nacionales, las universidades públicas. Y eso fue producto del compromiso de las comunidades universitarias y en particular del protagonismo del movimiento estudiantil. En todo ese proceso el fondo de la discusión era la ley de educación superior. Conforme fue avanzando la voluntad del gobierno de ir por la universidad y conforme fue cuestionándose más ese modelo, el nivel de participación fue creciendo de manera muy potente. Entonces eso generó un proceso de movilización muy fuerte de asambleas, reuniones, encuentros, jornadas. En la calle muchas movilizaciones estudiantiles en la ciudad de Rosario, muchas en la ciudad de Buenos Aires. En esa búsqueda de defender la universidad pública íbamos como juntándonos con quienes defendían también sus propias causas. Entonces es como que bueno, me marcó muy fuerte, casi que mi compromiso con la participación política estudiantil estuvo muy asociado a todo lo que pasó en ese momento. En general, el compromiso con una causa colectiva siempre te transforma la vida definitivamente. Si además te toca vivirlo en contextos de mayor participación o ebullición política, la marca es mucho más fuerte. Soy Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Para mí la democracia es universidad pública. Soy Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.